¿Qué puedo? Me estoy quitando así la chaqueta, porque todo eso nos lo vamos a comer esta tarde. Nos vamos hasta Zalamea de la Serena, en carne y buenas tardes, ¿qué estás haciendo? Ah, ya estás haciendo la hamburguesa, ¿no nos has esperado o qué? Bueno, es que eso tiene que tardar la vida entera. Abanicándome estoy yo, querido César, abanicándome estoy yo y Lolo. Hoy, esta tarde, en directo desde Zalamea de la Serena, tenemos un nuevo reto. Un hamburguesote del calibre que estáis viendo, ¿de cuántos kilos, Lolo? Es que eso no cabe en la boca, eso es como un kebab, te tienes que pringar entero para comerte eso. Eso, eso, esto es Extremadura, o sea, esto que tenemos aquí es Extremadura. Y es la primera vez que vas a hacer algo, una hamburguesa tan grande. Sí, bueno, la he hecho de cuatro, pero de cinco no la había hecho nunca. No la hemos hecho nunca. Esta tarde pueden pasar muchas cosas. Pues sí. ¿La peor cuál puede ser? Ninguna, que no la comamos. Además que va a salir riquísima y la adornemos y la preparamos. Es que no podéis ni imaginar el olor que desprende esto. Me voy a permitir que me voy a dar la vuelta por aquí, Lolo. ¿Y la estáis haciendo en una paellera? De las cosas primordiales. Eso es una paellera, ¿no? Mira, la estamos haciendo en una paellera, fíjate, así, mira. Es que esta tierra es muy grande. La estamos haciendo en una paellera porque... Espérate, que me voy a dar otra vez la vuelta. Dale, dale. Mira, esta tierra es muy grande y esta es... ¿Dónde me habéis puesto el metro? Aquí, mira. Quiero... Vamos a medir grosso modo. 45 centímetros. Ah, que ya me lo has calculado. La Virgen. 45 centímetros la hamburguesa. Pero es que esto no es todo. Celia, ven conmigo. Todo a lo grande y además personalizado. Dos de tarde. Lolo, ven para acá. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el panadero te lo ha puesto el número, pero no lo sabrás. Porque no cabía el dos, no cabía en el pan, entonces han puesto dos en número. Pero vamos, que ha quedado muy chula. Ha quedado preciosa y nosotros te damos las gracias desde aquí, de este pan personalizado. Hombre, claro. 45 centímetros de diámetro. 45 centímetros de diámetro, sí. Yo creo que ha llegado el momento clave, señoras y señores. Lo estamos ahí esperando. César, tú también. Vamos, vamos, hay que darle la vuelta a eso. Es que no estamos solos. Celia. Dale, mira el público que tenemos aquí porque este momento no se ha vivido nunca. Este momento no se ha vivido nunca en las cocinas extremeñas y Agustín, el hermano de Lolo, le va a dar la vuelta porque si yo le doy la vuelta a forma aquí, la de San Quintín, nunca mejor dicho, y bueno, es peligroso, así que ellos que son expertos, pues van a darle la vuelta. Cuando yo... Venga. Cuente tres. A la de tres en carne. Vamos a ponernos allí para más seguridad. Estamos jugando con fuego y con hamburguesas muy gordas y muy grandes. ¿Qué es que nos puede caer? Se nos puede caer. No, 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 no podemos... A ver, a ver, a ver. Con cuidado, eh, con cuidado. Venga, cuando vosotros me digáis. Porque hay hamburguesas para todo el equipo y para medias a la mía, así, está pura. Vámonos. ¿Vale? Vamos, 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 vamos. Fijaos, fijaos, fijaos. ¡Oh, madre de mi vida! Está en su punto ahora mismo. Está en su punto. ¿No sabéis cómo huele esto? Dios mío, de mi vida, Lolo. Espérate que me voy contigo, Rey. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? ¿Y cómo tiene que saber? Madre, carne de cerdo y ternera. ¿Y ternera? Madrecita de mi vida. ¡Ay, por Dios! Pero ¿y cómo te ha dado la maña para que no se te rompa haciéndolo? A ver, pues es muy difícil que no se rompa. Normalmente se pueden romper, ¿eh? Y todo producto extremeño, me dice César. Todo, todo, todo. Aquí todos lo hacemos a lo grande y todo producto extremeño. Además, yo soy muy extremeño. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¡Hachos y gojiguera! Espérate, ¿podemos bautizar a esta hamburguesa con hachos y gojiguera? Pues posiblemente. Posiblemente queda bautizada. Vamos a hacer el otro movimiento. A ver, a ver, a ver, que no se rompa. Vámonos, como una tortilla de patata. A ver, no se va a romper. ¡Ay, muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos poniendo la otra parte en los fogones. ¿Vale? Ahí. Bien, Carni, yo lo que quiero saber... Señoras y señores, ¿cuánto tiempo tiene que estar este tiempo, esta parte de la hamburguesa aquí? 15 minutitos, 15 y 16 minutos. Otros 15 y 16 minutos, no te digo más. Dime, César. Yo lo que quiero saber es qué vamos a hacer con esa hamburguesa. ¿Cuánta gente se la va a comer, si es que se la va a comer alguien o se la va a comer una persona solo? ¿Algún valiente que lo vaya a intentar o te la vas a traer esta noche y vamos a cenar todo el equipo juntos? Eso es lo que yo quiero saber. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Agustín, que me pregunta el presentador que qué vamos a hacer con la hamburguesa. Comérnosla. Cuando acabemos. Pero ¿entre cuánto? Tres días sin comer. Tres días. Tres días sin comer. Pero uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Lolo, siete. La dueña del restaurante que nos ha dejado, por favor, el Hostal La Perla. Ocho, nueve servidoras y nuestra compañera Celia, diez personas. Una hamburguesa de ocho kilos en total, con pan incluido, en diez personas. Yo creo que está bien. Está bien, pero yo quiero cronometrar a ver cuánto tardéis en comerosla. Vamos a hacer una cosa, Ancarni. Vamos a hacer una cosa. Terminad de hacerla. Voy a hacer yo una sección. Y enseguida vuelvo contigo para saber cuánto tiempo tardéis en comeros eso. Vale, en dieciséis minutos justo vuelvo, pero que esté en su punto, ¿eh? Que no esté pasada ni cruda. Primero la monta y después le metemos boca. Ahí está. Eso es. Hecho. Hecho. Hasta ahora, Ancarni.